Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone No escuchaba yo a mi mamalito me creía Cuando me decía hijo cuida con lo que hagas Que tus colegas no te llaman si te cogen Que todos se olvidarán cuando estés dentro de una caja Yo me buscaba como sea porque no tenía noche de avería Esperando por lo que salga No se nota pero el corazón se me encogí Cada vez que llora siento que algo se me escapa Algo de mí sé que se va y no sé qué será Hoy de mí cuando yo salga a buscarme Algo de mí ya notado, un día se fue Cuando vi a un cercano posado con los guantes Algo de mí se quedó por ahí en vis a vis Muchas fueron lágrimas al visitarte Algo de mí se murió cuando vi a mi mamá currar Solo pa' la play comprarme Así yo nunca voy a quitarme Prefiero yo matarme que volver a lo de antes Nadie quiere ser mangante Pero es lo que hay si queremos tirar pa'lante Uno con la venta ambulante Otro está vendiendo pero no en escaparate Otro parte escaparate Pero al fin y al cabo todo pa' que en casa no falte Que Dios nos perdone Eh, 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 eh Que Dios nos perdone todo lo que pecamos Que Dios nos perdone, eh, eh, eh Que comemos con lo malo que hagamos Que Dios nos perdone, eh, eh, eh Poco lo que hablamos porque aquí nunca la damos de querer ser un bichote Esto es lo malo que hemos hecho en la calle por sacar a más del bloque Que si aguantamos de todo es porque hemos visto esto nos voy a engañarte Que yo no miento en ningún texto para de mela de antes Que Dios nos perdone, eh, eh, eh Que Dios nos perdone todo lo que pecamos Que Dios nos perdone, eh, eh Que comemos con lo malo que hagamos Que Dios nos perdone, eh, eh Que Dios nos perdone todo lo que pecamos Que Dios nos perdone Que Dios nos perdone Que Dios nos perdone Gracias por ver el video